¡Hola a todos! Os traigo una vez más lo mejor del Metal Underground de nuestro país. Para empezar este capítulo, tenemos el primer videobeat de SOMARQ, la joven banda Maddie Legend de Hardcore Melo, que ha sido la última incorporación al roster de SOMI NEWS. Nos presenta en VITAPRA, un adelanto de su primer álbum que saldrá este año y ya se espera con gran interés. Siéntate, tus pruebas, tu marea me hacen callar. Por ti, redefiní mis líneas para luego sentir, primero mi mundo tan pareja. Si no me... me... me ofende... ¡Lo te irás! No esconderte de ti misma. ¿Quién crees que serás? Dos años después de su disco debut, los cantambros logotipos nos presentan un adelanto de su próximo trabajo, que se estrenará en otoño desde él, y que sin duda estará cargado de un buen metalcore muy actual. El tema elegido para este adelanto ha sido EL TIEMPO ME LLEVARA. primer álbum que me dedicamos a ti. Música Música El tiempo me llevará Música Al final donde tú estás Música Solo me querrás esperar Música Que me puedas perdonar Si alguna vez pensé en quedarme aquí El tiempo sin querer me llevará Transformando mi ser y mi vida Y sin miedo a perder mi libertad El tiempo me llevará si me esperas De buscar en cuanto acabe y salga de aquí Y ahora bajamos de revoluciones pero no de calidad Ya que os traemos el último videoclip de Laia Dombis Un grupo que nos demuestra que la industria es muy desagradecida Ya que tras una laícada de experiencia El grupo no ha conseguido un contrato discográfico Nos presenta un sonido que puede recordarnos a los míticos tours Hace unos años Laia Dombis decidió borgar Jugarme un sueño en un arcade Y este corre en la red Para la descarga directa Al ver del Eze el videoclip que os traemos hoy Entra Para este 2012 tienen previsto sacar un nuevo disco Desde aquí desearle toda la suerte posible ¡Suscríbete! 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 con ello si esto es como la cabra y quieres que te enseñe a tocar la guitarra online lo que tienes que hacer es entrar en www.bandhappy.com o en el enlace de la info y ahí encontrarás mi perfil en el cuerpo solicitamos una clase conmigo y y acabar rodeando el dinero también podéis contactar conmigo a través de facebook o a través de youtube o como queráis vamos con la pregunta de la semana ¿qué famoso futbolista español ha reconocido que escucha death metal antes de los partidos? si sabes la respuesta déjanos un comentario ¿qué es la respuesta de los partidos? 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 lo intuye sentir en la gente el modo tan cruel de ir a sus pasos y resulta un misterio para mí camina torpemente me mira sonriente y es tan frágil y valiente que a veces pienso que la vida a este lado es solo un cuento que ya no cumplimos no sirve una vena sin viento de nada seguimos con lo mejor del metal estatal esta vez con una banda que anda en inglés ya que otros que preparan disco para este año son los transmetalleros a un solo ellos son los responsables junto a bandas como Ángel Sopadridas o Goblet de que el transmetall en nuestro país esté más fuerte que nunca os dejamos con un tema de su primer álbum Star Boulder Star Boulder ahora vamos a un algo completamente diferente aún hay mucha gente que es escéptico con el metal instrumental pero todas las dudas desaparecen al ver el directo a Tundra como ya demostraron el pasado año en festivales como Resurrección Fest os dejo con suscribirte al videoclip Danziba con una riqueza visual impresionante y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Levanta una bandera para poner una barrera. Para poner una barrera. ¡Suscríbete! En el rock español, la elegancia lleva nombre de actor. Esta vez os traemos en directo a The Meek, una banda barileña de rock con tintes de metal que cuentan con dos grandes conocidos como son Lano Ruiz, el Javier Scorpus y William Miller, el escandinete. Al que muchos reconoceréis, por ser actor y trabajado en series como Cuéntame, Un paso adelante o ahí. Este directo tuvo lugar en la Sala Sol de Madrid, en octubre de domingo, donde presentamos su álbum, El extraño disfrazado de Nueva, para mí uno de los mejores álbumes de 2008, el cual contiene y un independiente las mejores letras que he escuchado en mucho tiempo. Según tu expresión sigo siendo capaz de matar. De matar, de matar, de matar, de matar. Y sigues mintiendo más que hablar, la culpa fue solo mía. Y en defensa del que lo hizo mal, solo quiero señalar, quiero señalar que aunque siga incapaz de hablar, escúchame cuando grise. Y si piensas que es tan fácil perdonar Aléjate y en la distancia Nada más, nos vemos muy pronto en una nueva Caja Metallica ¡Gracias por ver el video!